La secretaria general del PSOE de Chiclana, Candila Verdier, ha comparecido junto al secretario de Formación, José Luis Ruiz Piñero, para analizar los últimos datos sobre la encuesta de población activa que se dieron a conocer en la jornada de ayer. Para Verdier, España crece con datos históricos en materia de empleo, lo que pone de manifiesto que la actual legislatura gobernada por Pedro Sánchez es la del empleo. Los datos conocidos certifican lo que venía adelantando los datos de afiliaciones a la Seguridad Social, es decir, la recuperación del mercado del trabajo tras la pandemia. Hay que resaltar que a lo largo del pasado 2021 se crearon en España 840.000 puestos de trabajo, lo que supone la mayor creación de empleo desde el año 2005. De estos 840.000, el 88% corresponde a la empresa privada. Miren ustedes, en Chiclana es más importante porque en el último año, desde diciembre de 2020 a diciembre de 2021 han bajado el desempleo en 2.000 personas, a pesar de ser 1.500 habitantes más. O sea, 2.000 desempleados menos en un año y 1.500 habitantes más. Creo que es un dato muy importante. Y es que el Gobierno de Chiclana cumple, igual que cumple el Gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno de la Nación, cumple con los trabajadores, con una reforma laboral, con un hito histórico. Y es que el Gobierno ha conseguido reunir a los agentes sociales, a los sindicatos y a las empresas, para hacer una reforma laboral que cree empleo estable, empleo digno para todas las personas, para todos los españoles y españolas. Porque el Gobierno cumple con los pensionistas. Lo hemos visto hace unos días cómo se han visto incrementadas las pensiones, en el 3% para las pensiones no contributivas y el IPC para el resto de las pensiones. Pensiones dignas para las personas que han estado trabajando durante toda su vida. Y cumple también con los más vulnerables, con un ingreso mínimo vital que permitirá a más de 800.000 familias tener un ingreso digno en su vivienda y evitar la exclusión social. Trabajamos por la inclusión social, porque todos y todas seamos iguales, por una recuperación justa para todas las personas.